Llevar el alimento a su hogar ya no debe ser una preocupación. El Foodbank Unisocial dona alimentos a todas las personas necesitadas, sin importar su religión o clase social. Usted solo tiene que acudir a la Iglesia Universal del Reino de Dios más cercana a su hogar, o venir al Templo de los Milagros, ubicado en el 625 sur de la calle Bonny Bray, en Los Ángeles. Todos los martes a las 7.30 de la noche y los domingos a las 9.30 de la mañana. No se necesita ningún requisito. Usted recibirá gratuitamente alimentos para usted y su familia. Esto que recibimos ahorita nos sirve de mucha ayuda, porque pues no estamos trabajando. Una bendición, una gran bendición, porque pues ahorita no hay trabajo, tengo tres meses sin trabajar y... Esto pues nos ayuda a todos, ¿verdad? Y comparto también con mis vecinos, ¿me entiendes? Lo que no me alcanzo a comer yo lo comparto y para mí también es una bendición poder hacer eso. Recibí una despensa que jamás había recibido en mi vida. Ok, gracias y Dios los bendía. Doy las gracias porque están dando alimento para los que necesitan. Coméntele a su vecino, amigos o familiares. Todos son bienvenidos. Los esperamos los martes a las 7.30 de la noche y los domingos a las 9.30 de la mañana. Repartimos toneladas de alimentos semanalmente. Juntos, somos más fuertes.